Y mientras el Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real se mueve y ya ha confirmado a Nemesio de Vara como su número uno en las listas a las cortes regionales. Y sobre las polémicas palabras de María Dolores de Cospedal en Tomilloso, con la comparación entre la tubería manchega y el trasvase Tajo Segura, Rosa Romero ha dicho que el PP fue quien planteó, diseñó e impulso la tubería, por lo que no debería haber polémica. Poco o nada dejan entrever en el Partido Popular de Ciudad Real sobre quién encabezará sus listas electorales en la provincia. En las pasadas elecciones obtuvieron cuatro diputados regionales en una lista encabezada por María Luisa Soriano. Dado que las encuestas apuntan a que Ciudad Real podría ser decisiva en la consecución de la Junta, se especula con que la propia alcaldesa pudiera ir en las listas, algo que ni confirma ni desmiente. Si tenemos que hablar de dónde hay que ganar escaños y diputados, eso son las cuentas del Partido Socialista, que desde luego, como les digo, me parece que están alejados de la madura democrática que deberíamos tener en este momento. Y esa fue la primera decisión que el Gobierno de Barreda tomó después de mayo del 2007, cambiar una ley electoral a su imagen y semejanza. Sobre las polémicas palabras de María Dolores de Cospedal en Tomelloso, donde comparó la tubería manchega con el trasvase Tajo Segura, Romero ha dicho que fue el PP quien planteó el proyecto de la tubería dentro del Plan Hidrológico Nacional. Unas palabras que han despertado mucha polémica. Sobre si esta es una estrategia para romper el empate a diputados en Guadalajara ante las malas perspectivas en Ciudad Real, Rosa Romero ha indicado lo siguiente. En este momento no hemos empezado a elaborar listas y lo que sí le digo es que yo estoy trabajando en Ciudad Real, en la responsabilidad que tengo, pues a nivel de partido como presidenta provincial y en mi responsabilidad de gobierno como alcaldesa de Ciudad Real. Y en ese momento nos encontramos. Por tanto, a hablar de hipótesis y de suposiciones, pues no voy a hablar de hipótesis. Y según Romero, tampoco supondrá ningún problema la reciente plataforma creada en Aldea del Rey por el hasta ahora popular primer teniente de alcalde, Fulgencio Flox, para revalidar esa alcaldía en la que hasta ahora han sido hegemónicos.